Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Abel Fernando Magoní, soy artista plástico de la provincia de Jujuy y el día de hoy haremos un paisaje con nuestros colores locales, así que sin dar más vueltas, comencemos. Iniciaremos nuestro trabajo pintando el cielo con tonalidades blancas, celestes, azules, con un poco de marrón, el cual difuminaremos con un pincel grueso. Luego de eso, con un verde oscuro, pintaremos el borde del cerro que se va a encontrar en la parte del fondo, al cual también agregaremos un poco de marrón mostaza para que guarde más relación con nuestra obra. Pintaremos líneas guías con un marrón oscuro, el cual no nos tenemos que preocupar, porque a medida que vayamos pintando se irán tapando. A continuación, utilizaremos tonos naranjas con marrones. Estos colores van a ser utilizados para cubrir la mayor parte de nuestra obra, ya que en nuestra composición hay una gran presencia del color naranja. Con este color, un marrón naranja, acá se puede apreciar mejor, iremos cubriendo toda la zona de nuestro cerro. Además, colocaremos una tonalidad más blanca, la cual se combina un poco de naranja, ocre y blanco. Procuraremos tratar de cubrir la mayor parte de nuestro cerro. También es importante detectar en qué zona es donde se colocan los colores. Seguiremos bosquejando una parte de nuestro pueblo, el cual colocaremos con líneas verticales, horizontales y verticales. Estas diagonales que colocamos servirán después para ir guiándonos en nuestro cerro. Con otro tipo de marrones, iremos colocándolo en distintas partes del cerro. Además de que lo colocaremos en nuestro pueblo, colocando líneas horizontales, verticales y diagonales, como habíamos comentado. Esto sirve para darle mayor textura. Con este pincel también daremos en distintas partes ciertos retoques con nuestros colores. Ahora utilizaremos un color más cercano al amarillo, al cual utilizaremos ocre, amarillo y blanco. Nosotros vamos proporcionando de a poco el tema de los colores. Hay que fijarse detenidamente qué color prevalece en cada zona e ir experimentando. Con este color que tiene una predominancia de naranja, iré colocando en ciertos lugares de interés. Pintaré esta área que tiene una gran presencia en color amarillo. Iré colocando tonos con amarillo, marrón y ocre. Al igual que también le colocaré un poco de blanco para que tenga más protagonismo y resalte más. Además de eso, colocaré este tono en distintas áreas del cuadro para que siga teniendo relación ese segmento del cerro con la demás composición. De igual manera, trabajaré el color rojo, al cual se le coloca un poco de marrón para que en su composición tenga coherencia con la demás paleta de colores que estamos utilizando para pintar este cerro. Iré jugando, colocando aleatoriamente un poco de rojo en el cerro. Además de eso, utilizaré un tono más claro para poder resaltar lugares en donde se puede interpretar que hay luz. Esta superposición siempre se logra esperando que el acrílico se seque y teniendo paciencia. Siempre fijándonos en donde predominan ciertos colores. Le colocaré un poco más del valor blanco a el color que había hecho anteriormente con rojo y marrón para darle más luz a esa zona. Con un pincel fino y un poco de blanco, el cual también tiene en su mezcla un poco de rojo, iré colocándolo en zonas en donde hay mayor protagonismo de la luz. Para esto utilizaré un pincel fino con pinceladas cortas, a veces largas, que vayan siendo estratégicamente colocadas en zonas luminosas. Para eso hay que tener en cuenta que nos dice nuestra imagen de referencia, donde hay zonas más iluminadas y en momento nuestro cuadro dice basta de colocarle luz. Para pintar el follaje utilizaré un pincel grueso al cual golpearé suavemente contra nuestro lienzo para darle una textura separada. Además de eso utilizaré el verde que habíamos utilizado para pintar los cerros más blanco y un poco amarillo. Con distintos tonos, con los distintos colores que fuimos trabajando, debemos ir colocando líneas horizontales, verticales, para dar la sensación de que hay un pequeño pueblo debajo de este imponente cerro. Para eso utilizaremos colores claros, oscuros, los rojos y los naranjas que fuimos creando a lo largo de nuestra composición. Así concluimos nuestro paisaje. Hay que recordar que en estos tiempos de cuarentena es muy importante quedarse en casa, cuidar a la familia y respetar la cuarentena. Así que sin más que decir, muchas gracias.